De mero árbitro electoral, el INES está paulatinamente convirtiendo en un policía moral del pensamiento y las buenas costumbres, que casi como si fuera un tribunal, sanciona y persigue y manda callar las opiniones de ciudadanos particulares. Bien saben ustedes, esta semana le ordenó a Ricardo Salinas Pliego borrar de su cuenta personal de Twitter opiniones sobre la apariencia de la senadora Citlaly Hernández, una golpeadora de tiempo completo al servicio del régimen obradorista. Aunque el INE tiene atribuciones para llegar a acuerdos sobre la violencia política de género, primero que nada no es un tribunal y por lo tanto no puede sancionar y mandar borrar opiniones personales en las cuentas de un ciudadano, conculcando su libertad de expresión que es no solo un derecho humano sino un derecho político constitucional. Segundo, en este caso en particular, no queda claro cuáles son los derechos político electorales que están siendo violentados. Los derechos político electorales de la senadora están íntegros, sigue siendo, sigue teniendo fuero, sigue siendo senadora, sigue pudiendo presentar iniciativas, sigue teniendo tribuna, sigue teniendo libertad de expresión y sigue pudiendo ser votada. Es más bien obvio que el INE, amordazado por políticos, está siendo utilizado como un arma de persecución. ¿Por qué la senadora no fue al CONAPRED a presentar una queja sobre discriminación? Pues porque es obvio que es más redituable políticamente desacreditar al INE ante los ojos de los ciudadanos. Creo que a nadie le conviene más un escenario de desgaste institucional que al propio López Obrador. Este túnel es políticamente muy peligroso. Imagínense que en el futuro el INE manda a callar a periodistas y comentaristas por críticas a las mujeres más poderosas del país. No lo debemos permitir, pues se pone en serio riesgo nuestra libertad de expresión. Defender al INE es también criticar el uso y el abuso de esta ley autoritaria y antiliberal. No debemos permitir que el INE sea objeto de rebatingas moralinas al servicio del poder en contra de ciudadanos particulares. El INE se debe limitar a las funciones para las cuales fue creado. En esencia, organizar y ser árbitro de elecciones. ¡Gracias!